Los días están complicando la situación de los montes, se mantiene activo un incendio en la localidad lucense de Quiroga que de momento ha calcinado 18 hectáreas, según datos de Medio Rural. En ese incendio trabaja un técnico, cuatro agentes, siete brigadas, siete motobombas, cuatro aviones y cinco helicópteros. El tiempo ha respetado, pero los expertos alertan del abandono del monte y el cambio climático como causas que contribuyen a estos incendios. Juan Picos es ingeniero de Montes. Una es la mudanza climática, donde estamos a tener sobre todo periodos de más distancia entre las precipitaciones y por tanto, digamos, con combustibles relativamente secos. Segundo, está parte del abandono de la explotación rural, de agandería, agricultura e explotación forestal.